¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¿Qué más hay en el episodio de Imperio Condroteca? Pues a mí, bueno, para mi gusto yo siento que este episodio es el más importante de todos. Exactamente. En esta película vemos ya un Luke Skywalker entrando de ya lo que es el Jedi y el entrenamiento. El entrenamiento, el famoso casco que según ve una rayita, como un disparo y va haciendo su movimiento, ¿no? Con Yodita. Lo que les dije, la escena de Luke, yo soy tu jefe y Luke, no, Torino. Pero eso se ve súper padrísimo porque es como muy dramático, es como, Luke, yo soy tu padre. Y aparte le rebana la mano. Dios, es como, no, está padrísimo. Cuando pide su mano. Ahí está, ahí estamos viendo parte de eso. Y dice, ven conmigo al lado oscuro y el Luke, no, ni merga. Es un cachitito en el que está ahí, es como, me voy a caer o me quedo, me salvo, me voy, ¿qué hago? Y dice, ven conmigo, si quieres vivir. Ah, no, eso es de Robocop. Esa escena fue, causó tal impacto que ha sido objeto de un buen de parodias, ¿no? O sea, cañón. En Los Simpsons, en... South Park. South Park, en varios lados. Ahí vemos el romance también de Han Solo con la princesa Lea. Si no me recuerdo también este en el primer contacto que es cuando lo convierten como en una... En la lámina, que de hecho es lo que da pie al siguiente episodio, que ahorita hablamos rápido de él. Está súper padre esta escena porque es, se hizo tan viral y tan famosa que hasta sacaron escenas de este tipo en Toy Story. Cuando sale Thor con vos. Y es como, ¿es en serio? Yo soy tu padre. Ya cualquier enemigo va a ser el papá de esa persona, ¿no? Como un cualquier. Hay tantos fanáticos de Star Wars, que tantos videos que han hecho todos los fans, el episodio 4 y 5 se pueden realizar con esos montajes que han hecho los fans. No, y está súper bien. Pueden recrear todas las dos películas con esas capturas de ellos. A mí me gusta mucho esa escena y lo voy a decir, lo voy a mencionar siempre. Es que salga en Pixar, merece todo. ¿Todo? Todo, porque... Hasta mis chones. Eso significa que la escena como la película fueron muy, muy mencionados, muy nombrados. Entonces, está perfecto. Me encantó. Nada, rápidamente para terminar esto, vemos la lámina de Han Solo y creo que aquí es donde se ven los tintes de incesto, ¿no? Entre Luke y Lea. Sí, Lea. Porque no sabían que eran hermanos, o sea, un Kiko. Es un Kiko. Pero ahorita también seguimos hablando de esto, vámonos con un video.